Es hora de noticias, un emisión 34 a las 6 en alta definición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo a Raúl Peinbert. Hijo del avance del mundial, se van quedando en el camino muchos de nuestros equipos y la pregunta es, ¿a quién le vamos cuando el nuestro cae? Arabel Sedano se dio la tarea de averiguar cuál se convierte en nuestro siguiente favorito, Arabel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Pues imagínate, ahora tenemos a España, Brasil, Uruguay, Argentina, son tantos los equipos que nos quedan, pero ahora, ¿a cuáles cogemos?